Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia ¿Qué estás? ¡Borge Mesa! ¡Y la Tropicolombia! ¡El distrito del valle! ¡Vaile la Cumbia! ¡Hombre! Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Por eso que me da gana, por eso que me da gana Bailar la cúpula de aquí 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 Yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Yo no soy de por aquí Yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Por eso que me dan ganas Bailar la cúpula de aquí Por eso que me dan ganas Por eso que me dan ganas Bailar la cúpula de aquí Ay, te vi Bailar la cúpula de aquí Bailar la cúpula de aquí Bailar la cúpula de aquí Bailar la cúpula de aquí